y hola qué tal gente de youtube hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal y que les traigo el día de hoy hoy vamos a estar viendo la nueva actualización que ha lanzado rockstar games hoy primero de febrero que hoy también caducaban todas las bonificaciones del mes de enero ya caducaron todas esas bonificaciones y hoy empezamos una nueva etapa entre comillas no se sabe si es una actualización semanal como lo regular que es o si es una actualización mensual porque aún no han lanzado las notas de parches oficiales cuando lancen las notas de parches oficiales haré otro vídeo esto es lo que está actualmente en game todo lo que está actualmente en el juego sin ver las noticias oficiales de rockstar que puede rockstar game meter algunas bonificaciones extra como siempre mete sí pero vamos a ver todo lo que está en game y antes de comenzar el vídeo quiero enseñarles algo muy muy importante ustedes saben ustedes saben que nosotros tenemos unos cupones de los pases de forajidos que hemos recibido verdad bien lo que les digo aquí es algo que espero que no sea cierto pero que rockstar mente posiblemente lo aplique usted está viendo la parte inferior de la pantalla que dice disponible hasta el 28 de febrero esto que quiere decir que posiblemente rockstar esta actualización del día de hoy la extienda hasta el 28 de febrero 28 días más una nueva actualización mensual esa es mi teoría que puede rockstar lanzar actualizaciones semanales sí pero no va a meter contenido hasta que piden esos cupones esa es mi teoría y es el modus operandi de rockstar games ojalá me callen la boca y metan una actualización tocha y anuncien algo tocho pero eso es lo que podría pasar colección semanal de madame nazar un huevo punta de flecha y cepillo de cerdas de jabalí esta semana en red de downline esto es lo que está actualmente en game recuerden en la sección de establos tenemos los caballos fox trotter de missouri en bonificación creo que están en un 40 por ciento de descuento o en un 50 por ciento de descuento que si no viste este vídeo aquí te dejo arriba te va a salir un anuncio una etiqueta para que vean los mejores caballos según mi opinión del juego el fox trotter está en la posición número 2 de los caballos más potentes del juego así que aprovecha esta bonificación también en la sección de campamento y de crips tenemos bonificación en las ventas en las ventas remotas y en las ventas locales creo que está al x2 de dinero como la el mes anterior o el mes de diciembre recuerdan que tuvimos esa bonificación del x2 en ventas de mercancía así que tenemos que aprovechar esta bonificación recuerden y esto es así y es fijo porque casi todo lo que viene a ser del comerciante todo lo del comerciante está en bonificación y posiblemente el rol del comerciante esté en descuento esta semana así que pueden aprovechar estos rockstar quizás lo anuncie cuando lance la nota de parche oficial no lo podemos ver porque no podemos acceder a esa función en el juego pero posiblemente esté en bonificación esta semana también como puedes estar viendo tenemos el descuento en el rifle bar me de 72 dólares a 18 dólares prácticamente ha regalado y ustedes saben que el bar me es un arma muy top en el juego también tenemos en bonificación el fusil carcano de 456 dólares a 253 también tenemos una bonificación en todas las botas y en todos los zapatos del juego dime tú para que yo uso esta bonificación o sea para comprar zapatos no me lo puedo creer rockstar bonificación en zapatos ay mi madre ay mi madre dios mío bueno está en bonificación esta semana así que aprovechen como yo les mencioné que el rol posiblemente del comerciante está en bonificación también tenemos en bonificación todos los atuendos del comerciante como pueden estar viendo en pantalla puede acceder a cualquiera de estos casi en un 50 o un 40 por ciento de descuento y bien ya estamos terminando y esto ha sido prácticamente todo y ya para culminar este vídeo tenemos en bonificación en madame azar solamente el monóculo del comerciante que no recuerdo el nombre ya lo van a ver en pantalla lo tenemos en bonificación esta semana opinión sobre esta actualización semanal como les mencioné son pocas cosas actualmente visibles en bonificación en el juego es muy raro que haya pocas cosas en bonificación pero bueno no es descartable que rockstar lo ponga así durante un mes o lance nuevamente las actualizaciones semanales ustedes saben que desde el mes de diciembre estamos recibiendo una actualización mensual y creo que si rockstar games no lanza un dlc tocho en los próximos meses va a perder gran parte de su comunidad y bien también tenemos algunos descuentos en aria y algunos algunas bonificaciones en gos macmillan vamos a obtener feromonas en aria y son bonificaciones que no son para nada útiles pero se los tengo que mencionar en este vídeo espero que te haya gustado el vídeo si es así dale like suscríbete cuento con tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo pendientes al canal que por ahí les lanzó otro vídeo o otra un comentario fijado o en la sección de comunidad un anuncio de lo que ha implementado rockstar pendiente suscríbanse like únanse al disco y nos vemos en el próximo vídeo un saludo